vamos hoy a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención desde la óptica dominicana local hay quienes han visto incluso hasta con un grado de envidia sana dicen otros con un grado incluso que va más allá de indignación comparativa lo que estaba ocurriendo en puerto rico sobre todo la reacción masiva mediática muy mediática pero con mucho efecto sobre todo de traslado de multitudes en relación a las protestas contra su gobernador ricky roselló y yo diría que más que contra la figura del gobernador contra la la el concepto de la gobernanza de la clase que gobierna un país y donde hay peticiones de renuncia algunas más razonadas que otras etcétera etcétera ese es un muy buen momento sobre todo ahora que mucha gente aquí desde el país ha dicho yo no sé si por subirse en la ola o lo dice porque realmente lo cree está convencida como que quizás la sociedad puertorriqueña está dándonos unas lecciones de de movilidad social y sus artistas están demostrando unos niveles de apego y compromiso que muchos dicen echar en falta a los artistas dominicanos yo creo que ni una cosa ni la otra ni tan blanco ni tan calvo y generalmente en los extremos no vamos a encontrar mucha mucha de la luz pues posiblemente encontremos matices hacia los lados esos extremos que nos explican un poco más las cosas quienes quienes participan en política y yo diría participamos porque quienes estamos aquí podremos considerarnos no políticos de oficio pero participamos todos los días dentro de la discusión política y los elementos que están en las manos de los funcionarios por la toma de decisiones que desde la gobernanza desde la actividad de políticas públicas afectan a los ciudadanos entonces nos convierten también en parte de la actividad política la opinión de hecho cada día es más importante dentro de la política misma una de las mejores formas de ver esto es ver de dónde provienen las figuras que en los últimos años han estado protagonizando los principales aspectos en cuanto a decisiones en cuanto a corrientes en cuanto a triunfos electorales o fracasos electorales Donald Trump proviene no solamente de una familia adinerada y de la inversión en hotelería no viene de los medios es una figura mediática altamente mediática con su participación en realities en programas en parodias en todo lo que ha estado relacionado a la paradafernalia de los medios pero no podemos irnos más lejos en américa latina europa en los últimos años han elegido o han tenido como principales aspirantes a cargos de de importante nombradía desde la presidencia pasando a otros tantos más ex conductores de espacios televisivos o gente que desde la política dio el salto a los medios y desde allí con con toda pues esa fuerza de trampolín entonces luego retorna a la actividad política aquí mismo en república dominicana no tengo ninguna duda de que es clave dentro de alguna de las más importantes carreras ascendentes dentro de la política la participación de algunas de esas personas dentro de los medios de comunicación mencionó un caso importantísimo para mí el de mi mi amiga Farid Raful quien no solamente fue lectora de noticias o analista en en diversos programas sino incluso aquí mismo en esta emisora pues participó del espacio voces propias y ya había tenido una candidatura en el 2010 pero no hay duda de que en 2016 llega con la frescura y la posibilidad de que más gente conozca su nivel de pensamiento en tanto haber participado los medios lo mismo para josé la luz lo mismo para gente que ha estado pues en en los medios de comunicación y que desde pues un asiento en los medios ha salido con mayor o menor éxito hacia una curul de diputado hacia una curul de senador hacia una alcaldía hacia un puesto de concejal o regidor como lo conocemos más en ese sentido no hay dudas de que los medios están teniendo cada vez una influencia más importante por eso hago la mención de los medios y ni siquiera voy a ir a hablar ahora de medios específicamente donde se analiza el acontecer político no me voy a ir a una parte de los medios importante y en la industria del entretenimiento esencialmente la parte musical el llamado y parte de los de los líderes más visibles de la protesta que se hace en puerto rico proviene del campo del entretenimiento del mundo del entretenimiento y específicamente del mundo de la música no es que no haya otras figuras políticas no es que no haya otras otros personajes que provienen de otros lugares y que puedan estar o no en mayor medida involucrados con ciertos niveles de protagonismo desde allá convocando no 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 queremos decir eso no es no se trata de extraer al resto de los protagonistas tanto los que están delante como los que están detrás de el telón se trata de reconocer que más gente en el mundo dentro y fuera de la isla del encanto se entera esta situación porque ricky martin bad bonnie entre otros residentes calle 13 y otras figuras barry yankee que ayer en una premiación incluso habló del tema relacionado a su país han hecho un llamado y ahí es donde viene una diferenciación y esto dicho sea de paso no lo no lo digo como crítica lo digo como parte analítica de lo que ocurre en un lugar y de lo que ocurrió en otro para que no caigamos en la trampa insisto fácil de mucha gente pretender ver todo lo divino todo lo que es virtuoso en los demás y entonces reclamar todo lo que considera defectuoso por acción u omisión en nosotros los dominicanos identifiquemos y seamos capaces de separar el sujeto social del sujeto político el sujeto social el sujeto social el individuo que está dentro de un todo que está dentro de la tribu de la población de la ciudad como llámenle como usted quiera a la masa que le rodea porque nadie muy poca gente puede vivir durante un largo tiempo en su vida siendo el único ser humano que le acompañe en el entorno que la acompaña hasta donde se pierde la vista en el horizonte y en república dominicana dudo mucho por la excepción de algún guarda campestre que esté en cierre de manabao y hasta de eso lo dudo que no sea un ser social nadie es totalmente gregario nadie es totalmente solitario la humanidad y más en sociedades como las nuestras nadie es un lobo completamente solitario el sujeto social está por lo tanto obligado por una serie de relaciones muchas de ellas de beneficio mutuo a acercarse a otras personas lo hace con su pareja lo hace con sus hijos lo hace con las personas que le venden bienes y servicios lo hace directo indirectamente de manera voluntaria con sus vecinos con quienes comparten diversos aspectos a quienes también le afectan los mismos males a quien le benefician las mismas políticas que puedan ser positivas para ellos ese sujeto social es muy emocional y está dentro del rango de sentirse afectado obviamente por o lo que afecta a un individuo a quien conoce la muerte de un familiar en lutece no sólo a la familia en lutece aunque sea por menos tiempo a sus conocidos a sus vecinos todo el mundo se reúne a participar del luto aunque el luto lo lleva de manera más importante quien está más cerca de la pérdida el resto lo comparte hasta cierto punto al menos un lamento al menos una tristeza pasajera al menos un pésame al menos un reconocimiento del dolor que tiene el otro ese sujeto social está atado por lo tanto por una serie de señales de emociones de reacciones a ese tipo de hecho en el caso del sujeto político que está ya relacionado a quien le gobierna como le gobierna qué relación tiene con los servicios que son públicos y en el caso de los servicios públicos cómo se siente si satisfecho insatisfecho molesto totalmente contrario a los servicios de seguridad educación salud infraestructura vial entre otras cosas que recibe ese sujeto político que se supone lleva un grado de cercanía mayor en cuanto a el nivel de cómo su pensamiento logra identificar lo que le conviene lo que le afecta lo que sé lo que es mejor para él y evidentemente para los suyos o lo que considere son los suyos la gente más cercana o lo que o la que más se parezca a él en sus preferencias y características cuál es una diferencia para aterrizar y hablarlo en buen criollo en buen dominicano miren la sociedad puertorriqueña curiosamente tuvo en las pasadas elecciones donde se eligió a ese gobernador cerca de un 50 por ciento de personas aptas para el voto no participaron en las elecciones probablemente hoy estén porque lo dice bad bunny porque lo dice ricky martin y porque lo dice fulano de tal inspirados en protestar esto tiene algo de malo no no lo tiene nunca es tarde para despertar el sujeto político que subyace dentro del sujeto social nunca es tarde ahora bien si existe la particularidad y ayer lo analizaba con la brillantez que le caracteriza a mil de que gente que es rápido tenga cambios de opinión o comportamiento sobre todo sobre la base de ver a los otros actuar de una manera bueno existe casi siempre la sospecha natural yo diría que muy normal de los demás a entender que esas reacciones guardan más relación con las emociones que con las convicciones ojalá que las protestas que hoy se hacen en puerto rico como todas las protestas que se hacen en el mundo puedan parir un sujeto político donde la mayor parte de la ciudadanía de puerto rico de república dominicana del mundo de haití de donde quiera pueda sobre la base de una indignación que surge a partir de un capítulo que pudiera ser baladío no pero pudiera a partir de ahí surgir un mecanismo continuo consistente que no se canse de aquí a las próximas elecciones es lo que estoy diciendo no y que pueda provocar incluso que gente que está dentro del campo de las simpatías pase a la militancia y de ahí incluso liderazgo social sin eso las protestas se suelen quedar en el sujeto social que es el de las emociones algo no está bien lo dice fulano vamos para allá y nos tomamos una foto y protestamos y nos sentimos hasta cierto punto satisfechos artificialmente de haber participado de lo que está de moda en la cito la gorrita el color de hoy el hashtag y fuimos parte de un todo ese es el sujeto social convertirse en un sujeto político conocedor como decimos aquí en el caso de la ciudadanía de derechos y de deberes y así como usted conoce derechos y deberes está consciente por lo tanto en que le está fallando su gobierno el estado en que también está en desacuerdo probablemente con una parte de la sociedad porque todo esto pasa porque mucha gente que tiene a consonancia en algunos aspectos luego tiene disonancia es decir diversa opinión y observación en el resto de campos podemos protestar juntos muchas veces contra la corrupción la impunidad pero estar perfectamente divididos por ejemplo en el tema relacionado al aborto o en el tema relacionado a la nacionalidad o en el tema relacionado a la política relacionada a la migración y a la frontera la construcción de un sujeto político es mucho más importante es mucho más profunda va más allá sobre todo de algo que le encanta que le gusta demasiado a una parte de la nueva política mundial y es hablar de las emociones de cómo te sientes del que te ofende no pensemos en qué nos afecta y de manera continua afecta sobre todo nuestras libertades eso que está presente por mucho tiempo incluso hasta por generaciones y que tenemos que luchar reducir erosionar disminuir si es malo por supuesto su mínima expresión y si es positivo pues todo lo contrario hagamos esa diferenciación para que no nos perdamos muchas veces en lo claro y terminemos yo diría que en debates muy estériles sobre la admiración que a veces sentimos por la supuesta reacción violenta o no muchos leí en ocasiones añorando la violencia con la que se protestó en haití yo no la quiero para mi país yo no quiero la afectación de la propiedad privada ni pública y mucho menos debidas que luego no hay a quien reclamarles porque si te mató la turba si te mató el molote no hay a quien hacerlo un expediente luego tampoco quiero la experiencia superficial o que creo es muy puntual en cuanto a las emociones que pasen otras latitudes me gustaría y a lo mejor soy un soñador y no hay problemas con eso porque de los sueños han venido después muchas cosas importantes para el mundo la idea de construir en el individuo dentro de él ese sujeto político que sabe que le inspira a protestar porque vale la pena protestar y que persigue no sólo con la protesta sino con la militancia con la participación a través de los medios de las redes con su voto que es muy importante por supuesto pero más más importante que todo francis y con eso me voy de sus convicciones